La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de un fondo transitorio de nivelación que permita a nuestra comunidad recibir, en 2024, los fondos suficientes para situarnos en la media de las comunidades de régimen común y, de esta forma, poder garantizar los servicios fundamentales a los ciudadanos de la comunidad valenciana. Merino defiende que esta medida es la única posible tras el fracaso del último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado día 11, en el que quedó constatada la nula voluntad del Gobierno Central de aprobar un nuevo sistema de financiación. Ante la inoperancia del Gobierno de Sánchez, ha asegurado la consellera, desde la Generalitat se van a poner manos a la obra porque ya no caben más demoras ni más retrasos. Pero que tenemos muy claro que nosotros sí que vamos a hacer nuestro trabajo y desde este Gobierno vamos a ser totalmente claros, contundentes y, bueno, reivindicativos, sin tibiezas, como digo, en la reforma de ese sistema y en exigir lo que es justo para todos los valencianos y que durante tantos años se nos ha negado. Es por ello que ha anunciado que muy pronto se reunirá la Comisión Mixta con Selcors para informar a los grupos sobre las acciones que llevará a cabo el Gobierno de Carlos Mazón. Vamos a convocar la Comisión Mixta con Selcors en breve, en los próximos días, hemos dado ya los primeros pasos para designar a los nuevos representantes, para informar también a los grupos de las Cortes de cuáles son los pasos que vamos a dar, de cómo fue ese Consejo de Política Fiscal. Merino ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tenga altura de miras e impulse la reforma del sistema de financiación autonómica que se encuentra caducado desde el año 2014. Una situación, en palabras de la consellera, que es insostenible y que empobrece a la comunidad valenciana.